Mi amor, ¿quiere cocinar? Sí ¿Qué vamos a hacer ahora? Brocoli ¿Brócoli en qué? En esto Vale ¿Súper verde? Sí, ya vamos a hacer brocoli ¿Te gusta el brocoli? Sí Sí, lo vamos a ir a cocer, vamos a lavarlo primero Lávelo, mi amor, lávelo bien Lávelo, échale agüita Vale Hoy lo vamos a dejar en agua un ratito Vale ¿Vale lo que tiene adentro? Tomate Cebolla y chile A cocinar lo vamos Yo creo que ¿Vale? Vale